Saludos y bienvenidos todos, mi nombre es Raquel, esta es la decoración de uñas en la que estaremos trabajando ahora, empecemos. Para la primera decoración de uñas voy a estar utilizando este pincel plano en medida 4 y voy a estar sumergiendo la mitad de la brocha en el color blanco nada más, ahora voy a estar repasando mi platito varias veces para asegurarme de que esté bien cargadito mi pincel y eso es todo, empezaré el primer pétalo en el centro de la uña yendo hacia el lado y poco a poquito estoy guiando con puras palmaditas la brocha de mi pincel redondeando ese primer pétalo, ahora para el segundo pétalo va a ir hacia el lado y voy a hacer exactamente la misma cosa, redondeando ese pincel yendo hacia el lado y para el tercer pétalo pues es básicamente la misma cosa. Ahora voy a hacer una segunda línea de pétalos más pequeños y para esta flor quería que se viera algo desvarecida entonces no voy a estar repasando los colores dos veces, no para esta flor pero si quisiera también lo pudieran hacer. Para el centro de la flor voy a estar pintando una espiral utilizando el mismo color. Hacia el lado por la parte de arriba voy a pintar una hoja en color blanco entonces poco a poquito con puras palmaditas estoy guiando la brocha hacia el lado y quiero que esté más gruesa la hoja sobre el área de abajo pero más finita sobre la área de arriba. Ahora para el segundo lado de la hoja nada más estoy reversando lo que hice la primera vez guiando de nuevo ese pincel para que se vea más gruesa la hoja por el área de abajo. Ahora voy a hacer una serie de puntitos blancos en el centro, hacia el lado del segundo pétalo también voy a hacer más puntitos blancos y sobre el último pétalo por el área de abajo también más puntitos blancos. Y eso es todo, es cuestión ahora nada más de agregar una capa de brillo para sellar bien su diseño. Movámonos a la decoración de uñas que sigue. Para esta decoración de uñas ya empecé con un diseño francés en color negro y ahora voy a hacer tres líneas yendo hacia el lado. Y ahora yendo hacia el lado opuesto pintaré dos líneas y esto va a dejar por detrás un patrón cuadriculado. Para el paso que sigue voy a estar utilizando un pincel redondo o una brocha redonda en medida 2 y voy a empezar en el centro básicamente como si estuviéramos pintando un pétalo de una flor así redondeadito pero voy a estar haciendo una serie de este mismo patrón alrededor de la línea de sonrisa de mi diseño francés. Van a ser 5 de estas formas redondeadas. Pero yendo hacia el lado del diseño francés o de la línea de diseño francés pues obviamente se tienen que ir haciendo más pequeñitas. Ahora para esta uña si decidí repasar cada una de ellas una vez más para que el color se vea mucho más fuerte. En el centro de cada una de estas formas voy a hacer una forma redondeada en color negro y nada más rellenando esta forma porque después estaremos agregando puntitos pequeñitos blancos en esta área. Ahora estoy agregando linitas finitas en color negro sobre cada una de estas formas. Es tiempo de agregar puntitos blancos donde se encuentran las líneas. Ahora sí es tiempo de agregar los puntitos pequeñitos en color blanco. Ahora por debajo de la línea de sonrisa del diseño francés estoy agregando de nuevo una serie de puntitos blancos redondeando la área de abajo. Y eso es todo. Nada más recuerden de agregar su esmalte transparente para sellar bien su diseño. Espero que les haya gustado esta idea para decorar sus uñas. Muchísimas gracias, cuídenseme mucho y nos vemos para mi próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!